Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, como pueden ver un video más de organización Yo sé que estos videos les gustan muchísimo, así es que ahorita antes de irme a comprar le dije a mi esposo que voy a empezar a grabar rapidito para empezar igual a ver que es lo que necesitamos y poder ya ir con una lista y pues no perdernos de nada, ¿verdad chicas? Aquí les puse mi Instagram, por si todavía no me siguen, pues por allá las espero Y bueno chicas, vamos a empezar haciendo el menú semanal Yo soy Mar, ya saben que hago videos de organización, compras, venta, entre otras cosas, limpieza Por si te quieren dar una vuelta por mi canal, pues yo estaría muy agradecida con cada una de ustedes Y pues chicas, esta semana tenemos 500 pesos, como pueden ver por aquí para estar comprando lo que es mercado y súper Apenas voy a ver que es lo que hace falta y vamos a empezar a organizarnos Bueno, el menú semanal esta semana es el lunes Menú semanal, ay disculpen El lunes la sopa aguada con tostadas de pollo, eso es lo que vamos a empezar a hacer Martes sopa aguada, porque la sopa yo les he dicho que la hago para dos días Igual que el arroz Entonces pues como hago una pasta completa, nos alcanza para dos días Ah, algo que no les he mencionado Yo por lo regular Ay, ya no sé ni que estoy escribiendo, perdón Yo por lo regular hago mi menú para tres personas, es lo que yo calculo Entonces para que ustedes chequen más o menos cuáles personas son en casa Y cuánto es lo que van a estar comprando, ¿verdad? Yo siempre lo hago para tres personas, es lo que yo más o menos le calculo en todos los menús que yo estoy haciendo Les decía, la sopa aguada con las tostadas de pollo De ahí para el siguiente día me va a quedar sopita Y yo estaría comprando chicharrón para que sea algo fácil y rápido Y estaría haciendo un pico de gallo Eso sí lo estaría yo haciendo De ahí, el día miércoles estaría haciendo un arroz Arroz rojo o blanco, todavía no sé bien A lo mejor rojo si lo hace el gordo Y si no lo puede hacer el gordo, pues lo tendría que hacer yo y sería blanco Ya saben ustedes que el rojo no es mi fuerte Pero bueno chicas, sería acompañado de calaveras de la mexicana Para el día miércoles El día jueves sería el arroz que nos sobre Con coliflores capeadas Fíjense que desde cuando estoy que quiero hacer coliflor capeada Y nada más no he podido hacer Así que ahorita que vaya voy a empezar a buscar una coliflor Y la estaré haciendo capeada para este día De ahí el día viernes Aquí ya le puse corrector porque había puesto espagueti Pero me acordé que tengo un codito que quiero hacer y que no he podido hacer Así que lo voy a hacer en blanco Con chuletas ahumadas y un poquito de puré Entonces chicas, este va a ser mi menú semanal Voy a empezar a ver que es lo que tengo Y que es lo que nos hace falta Para ir surtiendo lo que es mercado y super Así que acompáñenme chicas Y vamos a ver con 500 pesos Que nos alcanza Pero primero vamos a ver que nos hace falta Para hacer la lista Pues le hace falta una buena limpieza por aquí Pero como pueden ver Ahora si ya no tengo muchas cosas Tengo espaguetis Tengo sopita Y tengo el famosísimo codo que les estoy diciendo Es codo del 2 Entonces las pastas pues ya tengo Esto todavía voy a sobrevivir esta semana con estas Tengo gelatina Tengo por aquí crema A lo mejor me haga falta una de crema Para poder hacer la pasta Tengo un poquito de frijoles Ya ni siquiera tengo salsa Ya fue chicas Ya no hay De la esta De Anita tampoco ya no tengo Mucha Pero todavía hay un poquito Bueno chicas Entonces no tengo ya nada de esto Tengo que estar surtiendo el super Y vamos a ver las verduras Para ver que se puede comprar Así se ve Se ve un relajo Pero bueno Hoy ya tengo ajos Tengo que acomodar esto bien Voy a sacar esta verdurita Y la voy a limpiar Porque está ya feita Tengo chilitos De la vez pasada Que no nos hemos podido acabar Pero ya están rojos Hoy voy a sacarlos Para hacer una salsa Ya para que salgan Tengo limones Voy a hacer una agüita de limón Al rato Tengo esas calabazas Que se están haciendo un poquito feas Así que las voy a tener que sacar Para hervirlas Y pues para comerlas al rato Acompañadas con algo Para que ya salgan Voy a comprar calabacita nueva Para hacerlo de la Recita que les dije O no sé si cambio el día Para que esta ya las pueda sacar rápido Y empezar el día De las calabacitas Pues ya al rato Para tenerlo listo para mañana A lo mejor se podría hacer Para que no se echen a perder Tengo por aquí unos chayotes Para estar acompañando Alguna comidita Y pues ya chicas Como pueden ver Ya no tengo pues ya Nada más que esto Me hace falta jitomate Me hace falta cebolla Ya me hacen falta varias cositas Así que vamos al súper Y al mercado Para ir comprando todo esto Y pues ya me di cuenta De lo que hace falta Vamos a anotarlo Y ahorita las veo Ya por aquí Yo ya les estuve apuntando De el mercado Hace falta jitomate Cebolla Lechuga Esto es para lo de Las tostadas Cilantro Para el pico de gallo Calabaza Coliflor Papa La pechuga La chuleta El chicharrón Y las tortillas De el mercado Y de el súper Crema Tostadas Gelatina Codito A lo mejor Los frijoles de lata Y Tengo Harina Como pudieron ver Para lo de la coliflor Y pues ya chicas Creo que eso Ah y leche Me hace falta leche No he comprado En esta ocasión Entonces aquí ya tenemos Crema Tostadas Gelatina Codito Frijoles Y leche De el súper Entonces ya tenemos Mercado Y súper Por 500 pesos Vamos a ver Si nos alcanza Igual voy a ver Si nos alcanza Para algo de fruta Que saben que a mí Me encanta la fruta Y siempre me gusta Tener algo Aquí en casa Para estar picando Entonces pues voy a estar Checando si nos alcanza Y vamos al mercado Chicas Acompáñennos Y ahorita las veo ¡Gracias! 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 Miren chicas, y aquí ya hemos llegado al Super Iberia y vecino, y les quería mostrar, porque estaba el 3x2 el detergente líquido salvo yo no lo compré chicas, porque para mi es mucho 3 botellas, y pues la verdad, en la tiendita casi no se vende lo que es jamón líquido, se vende más el de polvo pero se me hizo muy interesante, porque la verdad aquí en el Super Iberia, nunca había ese tipo de ofertas, he visto que algunas compañeras lo ponen de que son de Soriana y así, pero aquí nunca lo había checado chicas, igual aquí les estoy mostrando un poquito de las compritas y de los precios que tienen, esta es la leche que siempre compro, que ustedes ven que compro de 10.99, es un producto lácteo pero miren, vienen en bolsita y es muchísimo más económico y pues realmente para mi siento que está muy bien o para mi familia siento que está súper bien porque más que nada es para nuestro cafecito y así, para toles, es lo que más ocupamos, y pues chicas, aquí les dejo viendo ¡Gracias! ¡Gracias! Entré al Chedrawi porque de aquí están súper buenas y son de $15.000 son naturales caseras miren $24 bueno chicas, ya regresamos como pueden ver por aquí miren que bonito se ve todo muy colorido, muy brillosito se ve muy bonito la verdad todo esto fueron $500 pesos de mandado bueno, ajá, $500 pesos de lo que estuvimos comprando les voy a estar mostrando todo esto es para la semana y pues chicas, vamos ahí para que les empiece a mostrar voy a empezar con todo lo del mercado como pueden ver por aquí miren que bonitos están esos colores chicas y bueno, vamos a empezar con el jitomate de este jitomate fueron $15 miren chicas las cebollas fueron de $8 4 pesos cada una las manzanas este es un lujito porque a mi esposo y a mi nos encantan las manzanas pero en esta ocasión nada más estuvimos comprando 5 manzanas 2 verdes y 3 de las amarillas pero miren que chulada de manzanas son manzanas premium están súper bonitas chicas y pues la verdad para tener un poquito de fruta que picar les comentaba fueron $70 pesos de las manzanas andan un poquito caritas pero porque les digo que son súper de calidad el limoncito estuvimos comprando un kilo la última vez que estuve comprando este del mercado les estuve comentando que ahorita limón para todo a mi me gusta mucho limón pero fíjense que ya había subido un montón y ahorita ya que bajó lo estamos aprovechando 10 pesitos de ahí de ahí las papas fueron 20 pesitos de papas fueron 5 papas pasados del kilo porque el kilo está en 15 fueron 18 pesos de lo que fueron los pepinos de los pepinos si fue un kilo estuve trayendo dos ya saben que a nosotros nos encantan los pepinos siempre complemento las comidas con pepino y de el chilito igual estuvieron viendo en el mercadito creo que este puesto si los grabé que estaba en 6 pesitos es que aproveché la oferta el chilito tan pequeño me parece que le llaman aquí en mi ciudad así le llamamos y pues a mi me gusta mucho en particular este chilito porque es muy rico muy picocito está muy bueno y pues fíjense chicas que esto es un cuartito de chiles para mi eso está super bien me alcanza para semana y media inclusive dos semanas porque realmente esto es mucho para nosotros de ahí seguimos con el mercado la pechuga estuve comprando la mitad de la pechuga fueron 50 pesos de pechuga chicas por aquí la lechuguita fueron 12 pesos de la lechuga 3 pesos de cilantro miren si me dieron bastantito cilantro miren que bonito está 30 pesos de chicharrón chicas no sé si lo alcanzan a ver pero miren está super bonito doradito bonito crujientito rico y pues sí chicas aquí está 30 pesitos esto es lo que se ve como 30 pesitos esto a nosotros nos alcanza super bien para comer inclusive para echarnos un taco en la cena entonces muy bien el kilo de tortillas del kilo de tortillas están 19 y eso es todo lo del mercado chicas tortillas la lechuga el chicharrón que más estaba en la lista la papa el jitomate la cebolla y el chilito eso es lo que estaba en la lista y la pechuga no estuve trayendo lo que fueron las chuletas porque voy a guardar mejor el dinero para estarlas comprando porque fíjense que la chuleta como va a ser para el último día de la semana pues se me va a hacer fea entonces la voy a estar comprando ya en el último de la semana pero si me aparté el dinero para eso y pues ya chicas eso es lo del mercadito vámonos con el súper chicas aquí tengo mi lista abarrotes cordobeses mejor conocidos como el vecino ustedes saben que compro ahí porque me queda muy cerquita ah y se me olvidó comentarles el mercado en el que estuve comprando todo esto súper bonito es el mercado zapata de mi ciudad ahorita a Veracruz por si ustedes son de por aquí o por si alguna vez se dan una vuelta pues es ese mercadito y ahí junto del zapata esta esta barrotera que es el vecino entonces pues me queda súper bien comprar ahí mismo pero miren chicas vamos a empezar los chipotles la morena de 11 con 25 estos de por aquí es una lata pequeña porque les digo que lo primero va a ser las hostadas entonces para hacerlas necesitaba chipotle y no tengo entonces estuve trayendo estos de ahí las gelatinas ven que les dije que hacía falta gelatina y aquí consumimos mucho la gelatina pues como postrecito para tener algo dulce fresa limón y piña fueron los que estuve trayendo en esta ocasión en 10 con 45 como pueden ver ahí y miren chicas aquí las tengo son de la corona una versión como más actualizada del diseño fíjense que no las había visto así pero miren están más actualizadas aquí tenemos aquí tenemos la de piña son de agua de fresa y de limón a mí lo particular me gustan más las gelatinas de agua que las de leche de vez en cuando compro de leche porque al gordo sí le gustan pero pues por lo regular son de agua de ahí seguimos con la media crema Lala en 11 con 20 es esta media crema fíjense que me sorprende mucho que la Lala inclusive está más económica que la San Marcos como por un peso entonces pues mejor traigo la Lala chicas de ahí seguimos con la sopa la moderna de 7 con 95 estuve trayendo dos esta de caracol pues para ver de reserva ven que les digo que tengo la otra pero traje esta y traje una más de codo del número 3 porque cuando hago codito este blanco aquí en casa les encanta y comen muchísimo entonces pues trato de hacer bastantito para que se pueda repetir y traje dos sopitas de ahí seguimos con el suavizante en sueño de 22 con 15 es el de bebé ese en particular a mí me gusta muchísimo y aunque no tengo bebés me gusta muchísimo lavar nuestra ropa con este en sueño el del borrequito es el sueño es de mis favoritos me encanta como huele como deja la ropita y pues miren chicas de 850 mililitros y costó 22 con 15 es una donación de 37 centavos esta casi casi es la fuerza porque casi nunca te preguntan es para un banco de alimentos que está en Córdoba que es esta misma abarrotera pero bueno chicas 37 centavos de ahí le eche la luz 900 mililitros en 10 con 99 chicas esta es la lechita que he estado comprando o que compro por lo regular la luz es un producto lácteo 900 mililitros pero está súper bien chicas realmente por 10 con 99 está muy muy bien y luego para lo que le ocupamos nosotros que es para poner al cafecito y así pues realmente me sale bastante bien o para hacer atolitos y pues sí chicas esta he visto que a ustedes les llama la atención porque me han dicho que en sus ciudades no las encuentran y pues por lo regular esta yo la he visto ahí en lo que es super iberia porque en Chetriaguí eso tampoco yo las he visto entonces pues estas son las leches que yo compro chicas de ahí seguimos con el arroz chetino traje 2 por 9.90 un total de 19.80 son sus de por aquí traje de medio kilo chicas porque no había de kilo entonces traje 2 de medio por lo regular este se hace una taza aquí en casa y con eso se alcanza para 2 días pero traje para tener de reserva ya 2 paquetitos que sería 1 kilo y todo esto fue un total de 134 por el IVA eso fue lo que se estuvo comprando por 134 pesos que es esto de aquí chicas en lo que es el super iberia y vecinos vamos con el último ticket como les decía en un clip anterior me tuve que ir a meter al chedraui porque frijoles no había en el Iberia había nada más de los güeros pero no nos gustan los güeros chicas nos gustan de estos saben que estos son mis favoritos y pues los traigo pues para puro y la verdad luego no sirve luego no sirve este que nosotros hagamos aquí frijoles en casa porque como somos nada más dos pues realmente este luego quedan y se echan a perder y todo eso y refrigerador no tenemos chicas nos dan el chance de guardar algunas cosas pero pues no tenemos refrigerador y luego cuando hago la olla de frijoles pues me da mucha pena que se echen a perder realmente y por eso nada más compro de estos que pues son para cuando lo necesitamos para comer al instante a lo mejor está mal chicas pero pues realmente es lo que nos funciona mejor para no desperdiciar también y les decía que me fui al chedraui porque no encontraba las tostadas entonces ahí ya las fui a encontrar esas son las que a mí me gustan son aquí naturales las hacen ahí al día en el chedraui y son de mis favoritas chicas porque las mis parreales luego no me gustan porque son muy aguaditas no sé y las me gustan bastante pero miren les digo fue del chedraui aquí está las papas sabritas saladas 27,50 son esas de por aquí ahorita bajaron de precio fíjense porque estas estaban como en 40 pesos o sea horrible se fue por los cielos estas papitas y tenía rato que no comprábamos y ahorita las vi en ese precio en donde las estuve trayendo les digo luego de vez en cuando una botanita pues a nadie le hace daño verá chicas los frijoles refritos en 13,90 ahí se ve 13,90 de la isadora de ahí seguimos con los sucos en 3,5 traje limón horcheta jamaica y mandarina chicas estos de por aquí y fíjense que estos si no soy muy dada a compra yo sucos pero para la tienda chicas sé que fui a comprar para nosotros pero los vi en 3,5 o sea es una muy buena promoción como para que no la pudiera agarrar porque estos en mi ciudad ya los había encontrado hasta en 5 pesos y ahorita que los vi en 3,05 dije sí o sí tengo que traerlos porque ya no había surtido de estos en la tiendita y estos aquí si se venden bastante y entonces estuve trajiendo esos 4 para la tienda fue lo que compré para la tienda lo siento sé que no tengo que hacer eso pero les digo que era una muy buena promoción que no podía dejar pasar y de ahí estuve trayendo las tostadas 320 gramos en 24 pesitos fue así por aquí que ya les estuve mostrando y fíjense que antes las daban en 20 pesos ahorita ya las subieron en 24 chicas o sea ya todo subió todo 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 está subiendo y estuvimos teniendo una coca de 3 litros en 43 pesos esa no entra en el gasto fíjense porque eso yo no lo iba a comprar eso lo compró el gordo porque a él se la antojó y se para las tostadas como de que no una buena coquita bien fría entonces pues bueno chicas eso está por fuera del gasto los 43 pesos haciendo bien las cuentas y descontando la coca fueron como 470 pesos más o menos por todo esto chicas y los 30 pesos que me quedan los guardo para las chuletas ahumadas a lo mejor le pongo unos 10 o 15 pesos para que no me den unas 4 chuletas más o menos pero bueno chicas así está todo esto con eso primero salimos en la semana y pues nada chicas espero que les haya gustado mucho este videito si fue así ya saben que se pueden suscribir al canal activar la campanita tengo más videos de organización de compras de limpieza por si quieren dar una vuelta por allá por allá las espero chicas espero les haya gustado mucho este video si fue así regalenme su like y nos vemos en su próximo video adiós chicas gracias chicas